Dos aves volaban a la misma velocidad Sus alas se agitaban con la misma intensidad Para alcanzar el cielo Para alejar el suelo Le dijo me pareces extrañamente familiar Hay algo en tu mirada que resulta similar A lo que ve al mirarme A lo que escucha al escucharme Pero hay algo que no va Pero hay algo que no va Que yo voy allí y tú vas para allá Que tú quieres sanidad y yo quiero Escapar Dos chispas que brillaban con la misma claridad Para trascender la llama y ser fuego Y despejar la oscuridad Y despejar la oscuridad Pero hay algo que no va Pero hay algo que no va Que yo quiero ser luz Solo quiero iluminar Y sabemos que tú solo sabes Qué más Qué más Qué más Qué más Qué más Ármame Tú que sabes Que así No mareas Sous de la suggestions Cierra la ventana No Bevr Que no quede una ruta de escape Sous de la screen No me Malgrat No me ayudes Evadirme Ayúdame a limpiar-lo todo Que tengo un pantano por llorar en mis ojos Que tengo un pantano por llorar en mis ojos Ábreme, y no solo por abrirme las piernas Que sabes que aquí al fondo haces que lo malo lo ve hermoso Sálvame, como se sálvalas de carne y hueso Un remedio mundano que me ayude a soportar el peso No me ayudes a evadirme, ayúdame a limpiarlo todo No me ayudes a evadirme, ayúdame a limpiarlo todo Que tengo un pantano por llorar en mis ojos Que tengo un pantano por llorar en mis ojos Todo el ambiente ha cambiado Mejor caminar con cuidado Todo lo que rompió el temblor Está en el piso y destrozado Si rompo ahora la tensión Que cuelga de nuestro vacío Con una sola incisión Que drene toda la tristeza El paso se hizo laberinto El laberinto La tendencia Una tendencia hecha para matar Porque el dolor se hizo hábito Mejor concentrarse en las cosas Que nos inyecten fortaleza Que no ahoga la pérdida Que nada es indispensable Y cuando me hayas olvidado Solo te pido que me escribas Me escribas un papelito Me escribas un papelito Que diga que vale la pena El paso se hizo laberinto El laberinto La tendencia Una tendencia hecha para matar Porque el dolor se hizo hábito Porque el dolor se nos hizo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me pidas explicación Las cosas no estaban en mis manos Tal vez no hay una razón Porque yo no inventé al ser humano Correspondemos a llamados Correspondemos a llamados tan primitivos Preservamos la especie Obedecemos al sexo esclavo Como el amor Como alambre y la sed Le dice química Quien no crea en la vida Quien no crea en el amor No hay una razón Porque yo no inventé al ser humano Por favor, por favor Por favor, no le llames traición Con lo que te quise Con lo que te quise Pero yo no crea en la vida Pero yo no sé La promesa no hizo al ser humano La promesa no hizo al ser humano La certeza no hizo al ser humano La naturaleza De ser humano es La naturaleza La naturaleza es la naturaleza.